La artesanía es el arte de hacer las cosas a mano, la mano te manejan todo, o sea, la artesanía es lo que viene de antes, esos artesanos que vienen que tejían, esos artesanos que trabajaban el cuero crudo, todo eso es artesanía. Yo hago artesanía en calzado, en la artesanía en calzado, yo le digo artesanía porque yo también hago todo a mano, yo lo corto, lo pinto, corto la planticia, corto todo a mano, todo, todo lo hago a mano, lo único que entra la máquina es esto, para lijar. Yo empiezo con el calzado, empiezo con unas hojotas, unas hojotas estas que son las tradicionales, saco el molde, saco todo y lo empiezo a hacer. Corto, corto primero el cuero, después corto la tela, después lo pego y después encima ando a coser. Lo trabajo completo. Un calzado artesanal viste a la persona, o sea, viste, amén de vestir, no le transpira el pie, no tiene problema con los pies, nada. El calzado artesanal es cuero, cuero, no es símil. El símil es el que se lo trabaja en caliente, con PVC. Es que la voy mejorando. Si te hago ver el principio, no tiene nada que ver con lo de hoy, nada, nada que ver, porque agarre, le agarre la mano, le agarre todo y tengo más velocidad, tengo todo y la terminación es perfecta.